En las calles de Culiacán, mujer es paseada a toda velocidad sobre el cofre de un automóvil. Mediante videos difundidos por las redes sociales, se dio a conocer el momento en que el conductor de un automóvil Chevrolet Bear, color gris, paseaba a toda velocidad a una mujer, misma que se encontraba sobre el cofre del vehículo. En los fragmentos de imágenes, se ve al chofer tratar de dar vueltas inesperadas, con tal de que su víctima cayera. Sin embargo, ella alcanzaba a agarrarse como podía de ciertas partes de la carrocería. El hecho ocurrió por carretera, a San Alona, a la altura del fraccionamiento Villarreal. De momento se desconoce la identidad de ambas personas y el motivo por el cual ocurrió la violenta acción que estuvo a punto de acabar en tragedia. ¿Y eso andas aquí? ¿Por qué no me quiere bajar en el carro? ¿Y eso no había al bato aquí? ¿No había al bato aquí? No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.